No sólo me había visto nada. Con este, con esto... No, con esto se puede. ¡Claro! Hola amigos, ¿qué tal? Sabéis que yo antes hacía video reacciones a youtubers japoneses. Que por cierto las podéis ver, son guapísimas. Pues bien, el otro día me fui a Toyoko y me encontré con una de esas youtubers. Una youtuber que únicamente se dedica a entrevistar a los niños de Toyoko. Bueno, entrevistar o hacerles preguntas subidas de tono. Si os gusta Japón y el contenido sobre Japón, no sé a qué esperáis para suscribiros, si aún no lo habéis hecho. ¡Vamos con el vídeo! Había que ir a Shibuya. Había que ir a Shibuya, pero todos querían ir a Toyoko, así que todos los miran a Toyoko, así que todos los miran a Toyoko, así que todos los miran a Toyoko. ¿De los amigos de Teki ni Domo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En inglés, en japonés. De vez en cuando pasa, os va a pasar, aunque habléis japonés, os van a hablar en inglés, van a decir mejor en inglés, bueno, cosas que pasan. Por cierto, los chicos de Toyoko, que creo que ya todos lo sabéis, son niños que no tienen hogar o están escapados de sus casas. ¿Nihongo te dayubo? Sí. ¿Nani? ¿Uma que nai, vatashi no nihongo? ¡Umae yo! ¡Umae! ¡Josuzu, josuzu! Hay muchas personas que hay, hay muchas cosas divertidas, así que es genial, pero es un poco peligroso. ¿Verdad? Sí, hay muchas cosas que hay, pero... En el primer lugar, cuando llegué a los 30 años, me parecía un poco malo, ¿qué haces? Tienes que hacerle algo, ¿y por qué hablo con ella? ¿Y si después de esto hubo una casa? Pero probablemente hay gente que te gusta que la gente sepa, pero hay gente que hacer, ¿sabes? Hay gente que hacer, pero bueno, hay gente que tiene que usarla. ¿Yakusa para eloms? Pero el dinero que se está haciendo es que el dinero se está haciendo. Yakuza no es peligroso. No es peligroso. Aquí en el lado de la izquierda, el hombre que está haciendo es peligroso. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que? Es decir, como una mujer que está haciendo la dinero. Es decir, hay algo que está haciendo. Sí, sí, sí. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Entendiste, entiendo. Es decir, es peligroso. Todos son los niños. Son los niños. Así es. Yo esto, ya me lo venía oliendo. Obviamente, son niñas pequeñas y hacen mucho dinero. Esto tiene que estar por alguna parte. Este tipo de personas sin ningún tipo de principios. Pero bueno, a pesar de todo, esta chica se lo toma bien. ¿Cuál es la gente que va a elegir? A la gente no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Y también, no tiene nada. ¿Cuál es la gente? ¿Cuál es la gente? Todos quieren ver la gente. No quieren ver la gente. No quieren verla. No quieren verla, la gente. No quieren verla. No quieren verla. Sí. Closean una WOMAN. Sí, claro, sí. Es como Cheese en el problema y lease vos équ composite as of自由. Es como Sao es La gente quiere verla. ¿Qué-o a esa suerte sehece de lo que sea hace más? No quiero hablar ni pequeñas es peak. No quiere hablar. Y Finally es el problema que tenga've nada. ¿Qué-o a ese suologo así a la compañía quizás? Así es lo que queremosない. Y así hay underneath. Kao iz ¡Fuente? 정 sorprecho, precho! ¿No? ¿Qué? ¿No? 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 No, no, no. ¿No? 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 Aquí ya veis las caras que ponía porque me sorprendió. ¿Cómo que quieres haters? ¿Cómo que hablas así sin ningún tipo de tapujo? Y es que bueno, los japoneses no tienen esa cultura que nosotros tenemos desde hace 5 años para acá Que es, oye, no se puede decir gordo, no se puede decir maricón, no se puede decir nada porque cuidado que ofendes Obviamente somos personas y cada uno es como es y habla como quiere Y decir una palabra o no, no significa que tú vayas a ser mala buena persona De hecho, a esta chica yo no la veo mala persona Y después le censuro una parte porque me dio penita Ya la veréis Es una verdad, una muy buena palabra. ¿No? ¿No? ¿Estamos familiares bendita? ¿Puedes decirnos haciendo algo? ¿Qué tal? ¿Cómo se parece? ¿Puedes decirnos? Seучilo, cuyo, que nos ríes fácil y los ríes que, les ríes que no podemos hablar. Me gustaría saber necesariamente. ¿Por qué no? ¿Estamos en el mundo? ¿No, estés? ¿Esto es un mundo? ¿Por qué? Te está 1975 es la de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.